hola bienvenidos a la clase de catequesis aquí en la parroquia santa maria estrella del mar espero que hayan tenido un buen tiempo de descanso en estas fiestas de la navidad y el año nuevo y que este año iniciemos un año con mucha esperanza con mucho amor con hermandad y que tengamos mucha paz espero que sus familias se encuentren bien en casa los extrañamos mucho aquí en la parroquia santa maria estrella del mar está lista para recibirlos cuando sea el tiempo apropiado y que podamos nuevamente reunirnos en clases en misa esté adentro de la iglesia muchos cambios pero ahorita en estos momentos sabemos que no todos pueden regresar y estamos ansiosos para verlos pronto pero recuerden que las misas siguen las misas se siguen celebrando cada domingo a las once y media y una de la tarde en la afuera de la del estacionamiento se ha puesto un altar se ha puesto un lugar donde podamos celebrar la misa venga la misa denle al señor este año el regalo de su presencia y más que todo vengan a recibir a su amor y todo lo que el señor tiene preparado para ustedes no cabe duda que la fe mueve montañas que la fe todo lo puede así que desde un momento como familia para venir a darle gracias a dios para venir y ver a nuestro señor jesús en su casa un momento con sus máscaras se sienten bien con todas las precauciones que tenemos pero si es posible vengan a verlo a su casa aquí está esperando bueno vamos a retomar nuestras clases de catequesis vamos a reiniciar con nuestro libro de eucaristía que es el libro azul estamos en el capítulo 4 y el capítulo 4 se llama de escuchar el tema es escuchar y este tema se refiere al escuchar que escuchamos bueno escuchamos la palabra de dios que es lo que dios nos nos dice como nos habla el señor dios nos habla a través de la oración dios nos habla a través de otras personas en este caso hoy vamos a hablar de que dios nos habla a través de su palabra su palabra que escuchamos cada domingo cuando vamos a misa cuando la abrimos y leemos cuáles son las lecturas de este día así es como dios nos habla entonces papás verdad es muy importante que tengamos una biblia en casa que tengamos la palabra de dios y que la abramos la biblia para que le enseñamos a nuestros hijos qué es lo que dios está diciendo en este día esta semana cuáles son las lecturas de esta semana en que tenemos que enfocarnos pero bueno vamos a iniciar con nuestra clase en la primera página en la página 31 dice hora de contar un cuento y le pide a los niños que hagamos un momento de recordar una historia que tú escuchaste es que a lo mejor te leyeron o escuchaste es que alguien te la contó y quiero que pausen un poquito y responden estas preguntas ok que se trata la historia que fue lo que escuchaste es cuál era el tema de la historia quien te leyó esta historia o quien te la contó quien fue la persona en que te hizo saber de esta historia también en donde estabas la primera vez que lo escuchaste es estabas de visita estabas antes de dormir estabas en la mañana desayunando que estabas haciendo cuando escuchaste a esta historia y van a responder estos estas este preguntas de aquí donde estabas y vas a poner en la escuela en la casa en la biblioteca bueno ustedes van a van a llenar este cuestionario pequeño y van a responder esas preguntas ok en la siguiente página nos vamos a preparar para escuchar una historia en este momento y la historia que vamos a escuchar se llama la historia de el sembrador sembrar y cosechar escuchen por favor es divertido ver cómo crece algo siempre es una semilla la riegas la pones al sol y esperas después de cierto tiempo a la planta le brotan hojas verdes al cabo de un tiempo está lista para llevarla al jardín donde podría crecer aún más en tiempos de jesús los sembradores tenían su propia forma de plantar llevaban las semillas en sus bolsas grandes al caminar por su campo tomaban un puñado de semillas y las lanzaban al suelo aquí pueden ver al sembrador como tomaba sus semillas y las lanzaba al suelo y así era como sembraba vamos a la página 33 donde nos sigue el cuento jesús cuenta la historia de un sembrador que hizo exactamente eso algunas de las semillas cayeron en un camino los pájaros vinieron y se las comieron algunas semillas cayeron entre las piedras donde no había sitio para que las raíces crecieran por eso cuando salió el sol las plantas se secaron otras semillas cayeron entre zarzas las cuales al poco tiempo ahogaron las plantas que estaban creciendo pero algunas de las semillas cayeron en tierra buena desarrollaron raíces profundas las plantas crecieron saludables y fuertes el sembrador pudo cultivar el alimento que necesitaba para vivir palabra de dios te alabamos señor en esta historia del sembrador está un poquito a lo mejor confusa para los niños más pequeños por eso los papás van a tomar un momento para explicar de qué se refiere el señor con las semillas la semilla de la misma era en donde cayó que era la diferencia la primera decía que cayó entre el camino y que los pájaros vinieron y se la comieron alguna cayó entre las piedras y que decía que no había manera de que echaran raíz y toda planta necesita echar raíz para poder crecer para alimentarse otra cayó en zarsas o sea que en las en lo que es este a plantas que la ahogaron con el tiempo no le dieron no le dieron lugar para crecer y otra en tierra buena que quiere decir esto bueno quiere decir de cómo y de qué manera escuchamos la palabra de dios a veces podemos escuchar la palabra de dios pero así como la escuchamos así como entra por aquí sale por allá y no tomamos en cuenta lo que acabamos de escuchar algunos de nosotros como la segunda semilla la escuchamos sabemos lo que escuchamos pero no tomamos en serio lo que escuchamos y por eso nuestro corazón nuestra 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 este raíz no puede no no es no puede crecer porque no tiene fundamento entonces estamos escuchando la palabra pero como no dejamos que haga nada nuestro corazón como no hacemos el esfuerzo entonces no puede profundizar en nuestro corazón no puede hacer cambios ok la siguiente semilla que cayó entre las piedras entre la salsa dice que creció un poco pero después la hierba a un lado creció y la ahogó que quiere decir esto bueno que a veces escuchamos la palabra de dios sabemos lo que dios nos pide tratamos de hacerlo pero a veces llegan a este tentaciones y abandonamos lo que escuchamos ya no tratamos de seguir y hacer la voluntad de dios por último la semilla que cayó en buena tierra hecho raíces profundas y creció saludablemente y que nos quiere decir con esta parte esta historia bueno que cuando escuchamos la palabra de dios la tomamos muy en serio la meditamos la ponemos en nuestro corazón y la ponemos en práctica entonces si podemos dar fruto quiere decir que podemos hacer cosas buenas con lo que escuchamos cambiar nuestros hábitos que nos alejan de dios a hacer cosas que nos acercan más a su voluntad hacer cosas que nos acercan más a él entonces cuando escuchamos su palabra y hacemos lo que él nos pide podemos dar fruto cosas buenas saldrán de nosotros de nuestra vida y donde quiera que vayamos van a ver que nosotros estamos con el señor y vamos a dar fruto por él entonces todo aquello que escucha su palabra y hace su voluntad da fruto y fruto bueno eso es lo que el señor nos quiso decir en esta pequeña historia de el sembrador bueno en la página 34 vamos a repasar cómo escuchamos nosotros su palabra y dice así durante la misa escuchamos la palabra de dios proclamada en las sagradas escrituras la palabra de dios es como las semillas del sembrador se proclama para que todos la escuchen nos sentamos durante la primera lectura el salmo responsorial y la segunda lectura estar sentados significa que estamos listos para escuchar y recibir la palabra de dios normalmente escuchamos una lectura del antiguo testamento y o de los hechos de los apóstoles y después cantamos o proclamamos uno de los salmos a continuación escuchamos una lectura del nuevo testamento el lector proclama las lecturas de un libro especial llamado leccionario después de cada lectura el lector dice palabra de dios y nosotros contestamos te alabamos señor eso lo hice cuando acabé de leer el evangelio de mateo donde leímos la historia de las semillas y abajo dije palabra de dios y ustedes deben de contestar te alabamos señor es muy importante que recordemos que estas palabras que nosotros estamos listos para escuchar los domingos cada domingo que vamos a misa tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de dios hay un mensaje especialmente para ti y para mí hay un un mensaje que dios quiere que meditemos toda la semana hasta que nos veamos otra vez el próximo domingo hay algo que el señor nos enseña que dios nos enseña cada domingo que quiere que meditemos que pensemos que reflexionemos para que podamos en práctica que lo hagamos por eso cuando nos escuchamos la palabra de dios el sacerdote después todo momento para explicarla así como yo les expliqué la historia de las semillas así el sacerdote les explica la palabra para que nosotros entendamos lo que estamos escuchando y así podemos realmente poner a nuestro corazón y echar raíz y dar fruto ok es muy importante como dijo el libro hay dos lecturas y un salmo la primera lectura es del antiguo testamento acuérdense el antiguo testamento es antes de jesús después seguimos con un salmo y la segunda lectura es del nuevo testamento que es después que jesús nace bueno cantamos el aleluya antes de que se proclame el evangelio jesús es el corazón de los evangelios y por eso para escucharlo nos ponemos de pie al levantarnos nos prepara para escuchar algo importante nos ayuda a prestar atención a las palabras que se dicen en la lectura del evangelio jesús nos habla de corazón a corazón después de leer el evangelio el sacerdote o el diácono dice palabra de dios y nosotros contestamos gloria a ti señor jesús a continuación el sacerdote o diácono dice la humilía esta nos ayuda a entender la palabra de dios también nos ayuda a poner en práctica lo que hemos escuchado luego nos ponemos de pie a rezar el credo proclamamos todo lo que creemos después del credo le pedimos a dios que escuche nuestras oraciones por el mundo por la iglesia por nuestra parroquia y los necesitados bueno no se les olvide esta es la primera parte del capítulo 4 a la próxima semana vamos a terminar el capítulo 4 pero muy importante recordar de lo que hablamos hoy el escuchar la palabra de dios es un regalo hay que pedirle a dios que abra nuestra mente nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar pero para escuchar y ponerlo dentro de nosotros y así pueda dar fruto bueno espero que pasen la bonita semana y los queremos mucho nos vemos pronto en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias señor por esta tarde gracias por el regalo de estar juntos nuevamente ayúdanos a tener una buena semana señor te ofrecemos todo lo que tenemos amén el padre el hijo el espíritu santo amén que tengan una bonita semana que yo los bendiga y nos vemos pronto adiós